HCH desaparecido José Arnulfo Zelaya Flores se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de octubre. Su esposa asegura que salió a eso de las 8 de la mañana rumbo a su trabajo, pero Arnulfo jamás llegó a su trabajo ni a su casa. Si usted tiene información de José Arnulfo, puede llamar al 87 56 29 73. Carlos Javier Maradiaga se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de mayo del presente año. Sus familiares no saben nada de él, por lo cual se encuentran muy angustiados. Si usted tiene información de Javier, puede llamar al 22 39 89 34. Celestino Isidro García, de 86 años de edad, desaparecido desde el pasado 18 de octubre. Familiares aseguran que por última vez lo vieron en la Laguna Mercado Mayoré Osonal Belén. Él padece de Alzheimer. Si usted tiene información, puede llamar al 32 15 31 73 o al 32 22 60 31. Angie Natalie Escobar, de 14 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de octubre, alrededor de eso de las 9 de la mañana. Si usted tiene información de Natalie, puede llamar al 96 61 76 51 o al 88 92 30 04. HCH y los familiares de estas personas estarán sumamente agradecidos por cualquier información. Para HCH, Marcia Lanza. ¡Gracias!